Una ciudad deportiva a 10 minutos de la playa por $2,008 pesos mensuales. Así es inversionista, Ciudad Deportiva es la segunda sección de un desarrollo propiedad de Terra Viva que por $2,008 pesos mensuales vas a poder tener un terreno de 360 metros cuadrados. Pero te quiero explicar en qué consiste este desarrollo. Primero que nada vamos a empezar con el tema de la certeza jurídica. Este desarrollo es propiedad privada listo para escriturar cuenta, ya no solamente con la escritura sino que también con el oficio de división e incluso puedes ir a firmar ante notarios si decides pagar de contado. ¿Qué es lo que va a tener este desarrollo? Ciudad Deportiva, como te dije, es la segunda sección de un macro proyecto y vamos a contar con tres amenidades súper importantes. Una, el club de playa en la orilla del mar, que va a estar a 150 metros del malecón de Terchac y dentro de la sección del desarrollo vamos a tener una casa club en la sección de Hacienda Terra Viva y vamos a tener también un club deportivo. Ahora, esta ciudad deportiva está pensada justamente para aquellas personas que también quieren convivir en el espacio con diferentes amenidades relacionadas con el ejercicio, con el deporte y con el bienestar. Vamos a tener parques temáticos, parques muy específicos en donde vamos a estar nosotros teniendo el espacio para llevar a nuestras mascotas o para hacer ejercicio o para hacer yoga e incluso para estar con la familia. Este desarrollo es un conjunto de terrenos semiurbanizados y lo vamos a entregar con el servicio de luz eléctrica de media tensión dentro de la estructura principal, del circuito principal del desarrollo. Vamos a tener este club deportivo en donde vamos a tener alberga semiolímpica, vamos a tener también diferentes espacios para poder hacer ejercicios de contacto inclusive y no solamente eso, sino que también vamos a tener estos senderos para poder andar en bicicleta. Es muy importante que sepas que el uso de suelo, que ahí en Ciudad Deportiva vamos a construir solamente algo habitacional, es decir, no vamos a poder construir departamentos, solamente casa, habitación, unifamiliar y es un régimen de condominio. Eso quiere decir que vamos a dar un mantenimiento que va a ser de 149 pesos mensuales y los vamos a empezar a pagar a partir de la entrega del club de playa, que es en 2023. El desarrollo por completo lo vamos a terminar de entregar en 2028, sin embargo, el club de playa lo vas a poder empezar a disfrutar a partir del 2023. Y súper importante, vámonos ahora sí con los costos. Un terreno en Ciudad Deportiva, un terreno regular de 360 metros cuadrados, te puede llegar a costar, de contado, 79 mil 200 pesos. Y si decides tú adquirirlo a un plazo de financiamiento de 48 meses, vas a terminar pagando 2 mil 8 pesos mensuales. Ahora bien, ¿cuál es ese proceso de inversión? Lo importante es saber que nosotros vamos a poder iniciar la inversión, apartar el terreno con mil pesos y posteriormente vamos a dar el resto del enganche y todo el proceso está diseñado para que lo podamos hacer incluso a distancia desde donde te encuentras. ¿Qué es lo que vale la pena del desarrollo de Ciudad Deportiva? Saber que lo estás adquiriendo a un costo muy bajo y que vamos a poder nosotros tomar esta oportunidad y estar en este complejo ubicado en Telchac, en una de las mejores playas de descanso del estado de Yucatán y sobre todo que también vamos a tener nosotros la posibilidad de invertir a estos bajos costos. Si tú estás interesado en invertir en Ciudad Deportiva y quieres mucho más información y todo esto de lo que te estoy hablando, mándame un mensaje de WhatsApp directamente diciéndome que quieres invertir en Ciudad Deportiva y con mucho gusto te voy a atender y vamos a iniciar ese proyecto de inversión.